El piloto boliviano Juan Carlos Chavo Salvatierra pasa en familia estos días de cuarentena. Espera retorne a la actividad deportiva para cumplir con el calendario de competencias que tenía para este año 2020. Juan Carlos Salvatierra dio a conocer una de las alternativas que pueden utilizar las personas para pasar la cuarentena en casa. Lo que yo recomiendo es hacer una agenda diaria con las cosas que uno tiene para hacer en casa. Por decir, de 8 a 9, entrenamiento de 10 a 11, leer un libro de 11 a 12, cosas del trabajo y así no tener el día ya con un esquema y una rutina. Chavo que ya superó una lesión en la mano informó que para no perder estado físico trabaja en casa. Estoy entrenando a diario dos horas al día, diferentes tipos de ejercicios, pero principalmente ejercicios funcionales donde requiere equilibrio, fuerza, también resistencia, ¿no? Y que normalmente son bien intensos. Salvatierra tenía planificado correr en la Argentina, además de las fechas mundiales que se iban a desarrollar en Brasil y Marruecos. Pero por la pandemia ahora deberá esperar para rearmar su calendario de competencia. Salir a acelerar nuevamente tras que se levante la cuarentena.